Esto no es radio por noventa y nueve. Un reclamo popular, a diferencia de los crack que hacemos diario, pero se trata del crecimiento de la República Dominicana que aplaudimos, celebramos, principalmente aquí, en la parte céntrica. Pero tenemos un país en desconsideración total ante la mafia de empresarios, de funcionarios, que no les duele la vida, en este caso, no del indolente, porque a la larga, imagínense usted, no debe ser así. En este caso me refiero a todos los dominicanos, las y los dominicanos. Clase muy alta, bastante alta, media, clase baja y pobre. Señores, pero hace menos de dos semanas, dos semanas, sí. Roberto Encarnación Díaz y Victoria Reyes. Bueno, todos sabemos que estas personas habían perdido la vida en el ensanche de Barito Morales del Distrito Nacional en las mal llamadas excavaciones que se hacen para torres, para túneles, para plaza, donde esas personas, como el hermano Casals ha explicado de manera magistral, que a usted le ponen una babita a eso y se acabó todo, le ponen un zinc y una serie de letreros, se alquila, se vende, más nada. Oh, pero recientemente, hace dos días, acaba de caer otro vehículo. En este caso, esto sucedió en la Anacaona, específicamente ahí en la calle Atuey, en un proyecto que se llama Oscar View. Esa señora de nombre, Joana Mercedes Rosario, de 34 años, cayó la semana pasada en otra excavación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se necesita a las autoridades? De por Dios, vamos a tener un crecimiento en la República Dominicana a nivel nacional, cuando todavía las autoridades son tan mentirosas como la constructora. Esa señora se salvó de casualidad, pero si usted observa, señores, 10, 15, 20, 40, 60 metros, y usted le coloca un zinc, hace primero dos vidas la señora Joana, que ahora mismo que no se había identificado porque el vehículo totalmente desbaratado, gracias a Dios, tenemos la información de que esa señora hoy está con vida. Por la forma en la cual cayó el vehículo. Por la forma, Jenny White, en que cae... Por la forma en la cual cayó el vehículo. Y porque no hubo una muerte ahora, nadie ha dicho nada, y como que nadie se ha pronunciado al respecto. Exactamente. Pero esa era otra vida que se iba a perder. Otra vida la semana pasada y que aquí nadie dice nada. Y son los habladores, todos. Ustedes pueden que miren, vamos a ver, qué sucedió en el barito Morales. Estamos hablando de esas dos víctimas de cuatro. Perdón, de cuatro, dos murieron. Por casualidad conocíamos una de ellas. Le habíamos dado clase en inglés, pues tomamos 20 años enseñando clase a una vez el cerebro a los estudiantes. Y luego, pues, me mandaron, cuando ya estaba en el curso y todo, muy buen estudiante. Dice aquí, oígame, para que ustedes vean, la constructora Roaldi externó su pesar por el lamentable accidente vehicular donde dos personas fallecieron y otras dos resultaron heridas luego que unos vehículos impactados perdiera el control y cayera en la excavación del proyecto en construcción. Eso fueron cuando murieron las dos personas. Oye lo que dice. Con relación a la construcción ubicada en la intercesión donde ocurrió el accidente, indicaron que el proyecto cuenta con todos los permisos correspondientes emitidos por las instituciones responsables de esto, así como con la licencia de construcción vigente emitida por el Ministerio de Edificaciones y Vivienda cumpliendo con la utilización provisional para la ejecución de la excavación. Usted van a ver ahora. El Ministerio de Vivienda y Edificaciones Mivet informó que no ha recibido solicitud de inspección inicial de la obra en construcción donde murieron dos personas y el Marito Morales. ¿Qué le creemos? Tú sabes, Tolentino, que cuando... Usted vea qué error del país. La constructora dice y viene, aquí nosotros todavía estamos esperando que nos llamen por la primera impresión de eso. Que te quería comentar, Tolentino, en que cuando se hace ese tipo de construcciones y se va a colocar, como tú dices, que lo que se pone es un zinc o lo que sea y se va a hacer un hoyo, una excavación para una vivienda, son dos permisos. Primero, el Ministerio de Vivienda y Edificaciones que es el MIVEP e incluso hay una etapa en la que interviene el Intran. Se supone que el Intran debe de dar un permiso porque hay un tema de que hay un riesgo en el tema y el problema es que ambas instituciones se pasan la bola y al final no terminan ninguno de los dos dando respuesta de por qué están ocurriendo. Exactamente, como decía Jenny White, que eso fue la semana pasada porque yo dije alta y muy alta en el 2006, Manuel de Jesús Pereyó, hijo del empresario Pereyó de 34 años, murió en una excavación. 2006. ¿En qué año estábamos? 2024. Él murió específicamente en la calle Fantino Falco, esquina Sierva de María, donde estaban una excavación de manera irresponsable. Estamos en el 2006 y hoy un empresario. Por eso yo dije, eso afecta a todas las clases y hoy no se está hablando como dice Jenny White de esa señora porque quedó viva, pero eso fue la semana pasada y ahí siguen las excavaciones con una vaina de zinc, de aluminio, cuando es emulón y jersey, como se le llama, que se coloca eso. Entonces, explícame, Jenny, qué hacer ante un país que ahora el crecimiento es esto lo que está sucediendo. Bueno, que el país está creciendo de forma vertical hacia arriba, pero también hacia abajo con las tumbas cuando sigan ocurriendo este tipo de incidentes y cuando a nadie le importe, mientras a nadie le importe, mientras no haya dolientes, mientras nos hagamos los ciegos, los sordos y los mudos y no pase nada porque simplemente nos importa echarnos la culpa, pasarnos la bola, como dice Gaby, los unos a los otros y nadie se responsabilice, va a seguir ocurriendo lamentablemente. Jenny, yo no sé si tú te has fijado que muchas de estas construcciones han hasta comercializado el poner esas vallas, esas vallitas y lo que colocan son como unos anuncios, entonces le están sacando un dinero también y no lo están haciendo de la manera correcta, entonces al final ¿qué es lo que está pasando? ¿le sacan dinero? ¿eso se queda ahí por un tiempo indefinido? Yo tengo entendido que eso debería tener ciertas barreras de protección, no sé si me corrigen mis compañeros, como unos pilotillos o algo así que puede, pudiera ocurrir cualquier tipo de accidente de esta naturaleza como es normal porque es una vía pública o también pudiera ocurrir otro tipo de accidente una persona tal vez caminando, una persona no vidente, unos niños, un animalito, o sea, pueden ocurrir diversos tipos de accidentes y perderse vidas. ¿tú sabes que cómo se llama esta mujer que, perdón, es muy temprano, ayúdeme con el nombre, la que perdió la vista por un... Francina, Francina, hizo un documento que está en su red social de Instagram donde ella muestra, creo que junto con Larimar Fiallo, lo peligroso que es ser no vidente, ella caminando cerca de una de estas construcciones y ahí no hay ninguna forma de alguien poder ver que ahí está esa construcción y cualquier persona se puede caer por un hoyo de esos. No, y qué bueno, Gaby, y a toda la gente que nos escucha, que tenemos a alguien como Tolentino que hemos reiterado ya aquí en varias ocasiones que realmente es la voz de los que no tienen voz, es la voz de este pueblo, Tolentino, gracias. Pero mira para que ustedes, gracias Jenny, brevemente gracias Somos Pueblos, mira para que ustedes vean, obviamente se lo pedí ayer en la noche, para que ustedes vean de qué estamos hablando. Este niño que está aquí, mi hijo, casi no llega a nacer por culpa de un accidente como el que pasó este fin de semana en el Evarito Morales. En el mismo cuadrante donde ocurrió ese accidente, nosotros tuvimos un accidente en un hondita loco que luego les voy a enseñar la foto que la tengo aquí y estamos hablando de los huecos de las excavaciones que hacen para los parqueos soterrados. Tuvimos un accidente, el vehículo cayó, cayó boca abajo exactamente igual que como pasó el de este fin de semana. Mi esposa estaba embarazada de cinco meses, eso fue en febrero del año 2012 y este niño prácticamente no iba a nacer. Gracias a Dios no perdió la barriga. Esto es un llamado para las autoridades y para las constructoras. Si ustedes van a hacer una excavación, ese alucincito y ese cincito que ponen ahí, eso no es suficiente para detener un vehículo. Entonces, en el año 2006 se murió el hijo de Rafael Perelló en un accidente así, ahora murieron dos personas y a nosotros en carne propia casi tenemos muertos en nuestra familia y este niño pudo no haber nacido. Entonces, las constructoras tienen un seguro que cuando ocurre la situación agarren y te mandan al abogado y comienzan a llamar a la cosa. Ya nosotros hemos ganado dos veces en la primera cámara y en la segunda cámara. Pero ahora está en la Suprema Corte de Justicia. El niño va a cumplir 13 años y no se ha llegado a nada. No es que yo quiero nada, es que resolvamos el tema de eso porque la capital entera que está en crecimiento, tanto esos agujeros ahí abiertos y cualquiera puede matarse ahí otra vez. Entonces, de por Dios, vamos a resolver, vamos arriba. Y ahora hay más. Vamos a ver lleno. Ahora hay más, en ese momento, ahora es que hay de verdad agujeros en todos sitios, en todas partes. Y oye, antes de pasar, antes, óyeme eso, ¿por qué el Estado no sale en representación de un ciudadano de todos? Porque se ganan el dinero 2012, 2006, hace dos semanas y ahora pasó ayer. Se recuerdan los lobos del banco, dos bancos en menos de 10 días, ahora la moda es las excavaciones. Pero me preocupa, antes pasa a Hansel García, que la constructora sale diciendo cualquiera de ellos esto y esto y él mismo dice, no, nosotros no tenemos conocimiento de esto. Sí han puesto oficio, han mandado solicitudes, hay permiso, pero no nos han llamado para la primera inspección. Es decir, para la primera inspección inicial. Ellos comienzan sin importar y qué preocupación hay en la República Dominicana. A mí no me hablen. Bueno, también me han ido a las dos de la mañana, me han ido a la una, no estamos hablando de a qué hora llegó la persona. Porque cualquier tiene un accidente, pero usted puede quedar con vida, chocando con los muros, jersey, como se le llame, y esto tiene que, esto tiene que resolverse. me preocupó, los familiares de esas personas me contactaron antes de ayer y tenía el tema en agenda. Esto tiene que resolverse. La explicación es la ausencia de autoridad. Punto. Eso no tiene otra explicación. Para hacer una construcción de cualquier naturaleza en zona urbana amerita de los permisos pertinentes. Primero, que la compañía que va a construir vaya al Mivep o al ayuntamiento o a las dos en algunas ocasiones y tenga la autorización. Pero no puede empezar alguien a construir sin esa autorización. Si lo hace, si lo hace, lo que tiene que hacer el Estado según la ley cuya legislación no tengo a mano porque no soy abogado pero sé que es así. Es un único proceder. Parar esa construcción. Más nada. Si usted no cumple con los reglamentos establecidos de protección es parar esa construcción y amonestar al constructor. Lo que pasa es que vivimos en un país del déjalo así de todo el mundo se hace de la vista gorda y este tipo de situaciones solo importan cuando ocurre una desgracia de esta naturaleza. y peor aún ocurre la desgracia ocupa titulares y se acabó. De ese caso ya no nos recordábamos honestamente. Lo estamos trayendo hoy al micrófono porque Tolentino lo trae pero eso ya no era noticia y así ocurrirán seguirán ocurriendo ocurriendo y un titular está para otro. Yo no sé cuáles son las reglas que tiene el ayuntamiento para este tipo de construcciones pero me sorprende claro las constructoras siempre van a tratar de aprovechar al máximo el solar que tienen. Estos hoyos se hacen estas excavaciones se hacen para construir torres pero debería haber una ley eso tiene que plantear el ayuntamiento de que el límite de la excavación no puede ser la acera porque ahí hay que estar el problema. Si hubiese un margen entre la acera y donde comienza la excavación no pasaran este tipo de cosas dígase que las rejas que ponen están ahí pero aquí hay suelo detrás de las rejas no es así ahí hasta un perrito que vaya caminando por ahí se cae claro un niño lo que sea se cae y va directo al hoyo entonces ahí es que tienen que estar las reglas de que yo sé que las conductoras quieren aprovechar al máximo porque vivimos en una ciudad donde había una casa para una familia y meten una torre de 300 apartamentos no y aquí no se respetan los linderos yo tengo entendido que esas reglas existen exactamente esa es la palabra que existen esos linderos tanto para construir respecto a un vecino que aquí también se viola muy frecuentemente eso a cada rato la gran enemistad de este país son por por deslinder aquí hay reglas hasta pueden matar aguacates quién será el aguacate que cae y despediendo el aguacate lo dejan así aquí hay familia que se odian por más de 20 años porque fulano le cogió un pedazo de callejón al otro aquí hay reglas y leyes para todo para todo es un asunto de hacerlas cumplir es régimen de consecuencias más nada ahí está todo y verdaderamente creo que también es como una falta de respeto decir que no fueron a buscar que no fueron a buscar un permiso que no fueron óyeme esas instituciones que nosotros pagamos deberían de estar constantemente revisando qué está pasando en la calle analizando supervisando porque también eso es parte no es sentarse en un en un escritorio para que lleguen gente a pedir permiso vaya a ver cuáles son las construcciones que están pasando en el país y como dice ese señor perdón Hansel voy a aprovechar lo que dice de sangre Carlos Bonilla te estamos hablando desde el programa esto no es radio para que tú como la voz cantante tiene tiene que hablar sobre esto estamos hablando de la semana pasa pero va a seguir pasando queremos un Carlos Bonillas caminando en las calles yendo a la constructora diciéndole mire usted tiene todo el derecho de construir pero está parada hasta tanto no se controle el área porque vamos a seguir perdiendo vida y como dije lamentablemente pido perdón la familia Pérez yo lo traje a colación porque quería hacer un sismo y de que esto afecta a todo y esto sucedió la semana pasada que miren si ustedes observaron cómo quedó ese vehículo y observan el de las dos víctimas esa señora Johanna Mercedes ese día nació y cuando Hanser y muchachos ustedes se suben por el túnel no sé se han tenido la oportunidad por los elevados perdón y ustedes observan esas construcciones mire eso es hondo no eso da miedo eso da miedo pero eso es hondo y ahí si tú de figura de arriba como está aquí que quise traer esto que está en las redes sociales pero yo siempre edifico con con imágenes porque ya la radio es imágenes como el señor el sensei perdón miren cuando ustedes hacen estas fueron las dos víctimas que perdieron la vida hace dos semanas y la semana pasada pues caen la señora mire eso miren esto es usted sabe el tamaño el espacio cuando usted sube en el elevado y ve la ese agujero que está ahí da hasta miedo la diferencia en el caso del Evaristo Morales y en el de la Nacaona entre la vida y la muerte pudo haber sido la profundidad más nada es el mismo caso pasa que la del Evaristo Morales era muy muy profunda de la Nacaona que la conozco un poco no es tan tan profunda pero igual 10, 15, 20 hasta 40 metros y 50 metros estamos hablando de estamos hablando de una excavación bastante pero estamos también en el tema de que si tenían el permiso o no pero que país es este que una constructora se abroga el derecho de empezar a excavar la capital sin un permiso o sea vamos a empezar por ahí que estado es este donde está el régimen de consecuencias que la gente no le teme a lo que tú vas a afrontar cuando hace ese tipo de cosas es por ahí que tenemos que empezar entonces es un estado infuncional a la gente no le gusta que uno lo diga a quienes están gobernando el estado en este momento porque no es un tema de este gobierno ni del otro siempre ha existido pero es un estado infuncional y tú sabes algo Hansel que a veces nosotros nos estamos quejando porque todo es como una gran bola de nieve porque hablábamos el otro día de qué pasaba cuando llovía de una ciudad que sea más linda una ciudad que sea más funcional pero todo inicia hasta en estos momentos cuando están sacando un permiso porque todo el tema de lo que está ocurriendo ahora con esos edificios que se roban un pedazo de acera que no sacan un permiso para ni siquiera cuidar cómo va a ser el desagüe de ese edificio desde ahí que comienza todo este tema de los problemas porque si nosotros queremos que nuestra ciudad funcione mejor que cuando aquí llueva no se inunde que una persona quizá no vidente o con algún tema pueda andar en la ciudad de Santo Domingo y sentirse cómodo también depende que cuando están haciendo esto cuando están pidiendo permiso cuando se está construyendo se haga de la manera adecuada y yo espero que Carlos Bonilla que hay que decir una realidad me comentan amigos que ustedes van a todas las instituciones hoy por hoy del gobierno y está todo el mundo recogiendo y eso me preocupa porque hasta que el 16 no llegue señor presidente saque los jodidos decretos en Twitter para salir de esa vaina ya ahora mismo el país está acéfalo se lo digo yo los ministros están así esperando unos quieren para obras públicas otros quieren para turismo otros quieren para ahí para agricultura otros bueno empujaron a dinerosos rapidísimo la quitaron el país se lo digo yo hoy por hoy quizá dos o tres para no generalizar como dice Ernesto Jiménez pero un amigo fue una institución ayer me dice que ahí no se estaba trabajando todo está recogido entonces preocupa porque el país en elecciones acéfalo y antes de decreto acéfalo también entonces yo le pido al amigo Carlos Bonilla que se ha hecho grandes transmisiones desde este programa que se case con la gloria no espere otra muerte más alguien diferente tiene que venir que desde el 2006 y ya porque no buscamos más atrás no ha venido un ministro que diga esto no será así como dice Gaby de Sangres las inundaciones ya están ahí pero esto se puede parar me preocupa porque dice nosotros teníamos los permisos entonces dice el mismo informó que no ha recibido solicitud de inspección inicial de la obra de construcción y Hans lo acaba de decir nos va a llevar quien nos trajo la construcción dice que tenía y la institución responsable y como dice Gaby vamos a poner el intrant en eso no se supone que el intrant hay una parte del intrant que tienen que dar un permiso que no se supone que el intrant tiene que dar un permiso en ese momento cuando hay un tema de que están haciendo algún hoyo o lo que sea y también hay un tema de la alcaldía con el tema de las aceras también es que al parecer o supuestamente a la hora de la verdad los permisos están es como una cuestión de supervisión más bien y de dar seguimiento y si realmente hay una protección pertinente respecto a esas edificaciones y esas excavaciones es la parte de la protección de esas excavaciones si lo más que que molesta es que esta señora acaba de decir mira el niño que edad tenía el niño ya el niño estaba un hombre 13 años que fue la primera a la segunda a la tercera cámara quizá un juez ahora dice no admisible y se jodió el ciudadano y se jodió todo así que esperamos respuesta porque la semana pasada sucedió ese lamentable hecho esto no es radio por 99 30 esto ya no es radio no es radio eso no es radio lo que no es radio es radio